Y escuchen esto, visionario, justo, el mejor pacto por la paz, todo un sinnúmero de calificativos ha recibido Banco 2, el Banco Ambiental de los Campesinos que ha impactado en forma contundente la conservación de los bosques y la vida de 106 familias campesinas. Sin duda un proyecto que ha revolucionado y ha cambiado la vida de estos humildes campesinos. Detrás de cada predio y hectárea de tierra, historias individuales con denominadores comunes de violencia, desplazamiento, pobreza, supervivencia. La esperanza para ellos llegó en 2013 de la mano de su gestor, quien materializó el proyecto de la verdadera justicia social y ambiental. Nunca antes una iniciativa de este tenor había tocado tantos corazones a la vez, de beneficiados y aportantes. Ya ve María, no, no, esto es un descanso eterno, un descanso maravilloso, esto no se ha visto pues, esto no lo hemos visto. Su riqueza atasada en bosques ha contrastado con su precario entorno y por ello Banco 2 enclavó en la vida sencilla de humildes labriegos. El dinero que reciben en compensación por ser los tesoreros de la naturaleza lejos está de destinarse a gastos ostentosos. El proyecto mío es mejorar mi vivienda que está casi en el suelo y comer. Banco 2 es hijo de Cornare, pero con vida propia. Su efecto multiplicador ha provocado que más aliados se enamoren de su filosofía. Este es el mejor pacto por la paz, encontrar que hay personas que en vez de estar destruyendo los bosques lo están cuidando, pero ese cuidado necesita de apoyo y necesita el apoyo de todos nosotros. Tocó la fibra de campesinos y de grandes aliados, le ha generado enorme reconocimiento a la entidad. La sociedad no ha dudado en destacar sus enormes beneficios sociales y ambientales. Este proyecto nació para quedarse y para entregar grandes satisfacciones, esas que solo se sienten cuando se piensa y se actúa en beneficio de los demás. Y hasta aquí el informativo Cornare 2013. Gracias por hacer parte de esta gran labor corporativa. El cumplimiento de nuestra misión se complementa con los respaldos y las alianzas de todas las instituciones que hacen parte de nuestro quehacer misional. Estamos convencidos de que este año también nos traerá inmensos retos y grandes satisfacciones. Nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto. ¡Gracias!